El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, Luis Raúl González Pérez informó que hay estados que desconocen el estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad, lo que significa un problema que no tiene visos de reducirse, por el contrario, puede aumentar y generar mayores retos a la sociedad de no atenderse cabalmente las necesidades de ese colectivo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos En total, dijo, se esperaban 800 respuestas de las 32 entidades federativas, pero solo se obtuvieron 541, que representan el 67,6% del total esperado. Se recibieron, apuntó, respuestas de 221 instancias y dependencias estatales de 28 entidades federativas, entre ellas tres congresos legislativos, Chiapas, Estado de México y Oaxaca, cinco poderes judiciales, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, seis institutos de discapacidad, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas, trece sistemas para el desarrollo integral de la familia y trece secretarías de salud, entre otras instancias. En relación con el número de instancias o dependencias de la Administración Pública del orden estatal que dieron respuesta y de las que la CNDH cuenta con soporte documental, sobresal en Ciudad de México, con 33, Estado de México, 26, Hidalgo, 19, Puebla, 16 y Tamaulipas, trece. De siete entidades federativas, Colima, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, únicamente hay soporte documental de que una sola dependencia o entidad administrativa respondió o concentró la información para su envío. ¡Gracias!